¿Qué lejos vas quedando? ¿Qué lejos vas quedando, querida tierra mía, la de mis locos años, la del café y el vino, la del dolor y el canto? ¿Qué lejos de mi tierra, qué lejos, la de mis quince años? Un día volveré, si me encuentro cansado, y acumulado en tus brazos dormiré, con la luna y las manos. Y con una guitarra romperé tu silencio, mientras duerme la noche a la luz de un farol. Un día volveré, cuando te hayas dormido, y tus calles de piedra cruzaré, como cuando eran niños. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Un día volveré, si me encuentro cansado, que lejos, como duele la ausencia. Un día volveré, si me encuentro cansado. Y acumulado en tus brazos, y acumulado en tus brazos dormiré, con la luna y las manos. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Un día volveré, un día volveré, si me encuentro cansado, y acumulado en tus brazos dormiré, con la luna y las manos. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!